... Volkswagen Polo, la quinta y hasta ahora última generación... ...de este modelo del fabricante alemán... ...con carrocería de tres y cinco puertas. Es un vehículo más dinámico que su antecesor. Al cambiar la relación de sus proporciones... ...disminuye su altura en 14 milímetros... ...y aumenta su longitud en 54, hasta los 3,97 metros. Su anchura tiene 1,68, 32 milímetros menos. CESVIVA ha probado el Volkswagen Polo 1.6 TDI 105 caballos... ...con cinco puertas. El número de bastidor está troquelado en la parte superior... ...del lado derecho del hueco motor... ...visible por la parte inferior izquierda de la luna parabrisas. La placa del constructor está en el pilar B... ...de la parte derecha de la carrocería. Un valor técnico de este modelo es la rigidez de torsión estática... ...de la carrocería, lograda por sus aceros especiales... ...y el refuerzo de los puntos de ensamblaje. Gracias a esta mayor rigidez estática... ...el Polo ha alcanzado la puntuación máxima 5 estrellas... ...en el test Euroncap. Ha disminuido el grado de deformación de la carrocería... ...en una colisión frontal... ...gracias a los elementos estructurales de acero de alto límite elástico... ...mediante los que se ha rebajado el peso... ...logrando elevados niveles de seguridad. Respecto a los sistemas de contención... ...el Polo ofrece un sistema de airbus efectivo... ...con airbus de cabeza, de tórax... ...integrados en los respaldos de los asientos delanteros... ...tensores y limitadores del cinturón de seguridad... ...con dispositivo de aviso. Equipa reposacabezas antilatigazo... ...tres reposacabezas en el asiento trasero... ...y anillas de anclaje Isofix para las sillitas de los niños. La seguridad activa se completa... ...con el sistema de control de estabilidad electrónico ESP. Desde que llegó al mercado en 2009... ...el Polo ha sufrido notables variaciones en su gama de motores. Actualmente ofrece cinco motores gasolina y tres diésel. El Polo está disponible en España... ...con dos niveles de equipamiento, Advance y Sport... ...además de los exclusivos de las versiones GTI, Blue Motion y Blue GT... ...incorporadas a partir de verano de 2012. El maletero es amplio para las dimensiones del coche. La capacidad de carga puede llegar a 952 litros... ...si se reclinan los respaldos de los asientos posteriores. En las versiones Sport, el respaldo trasero está dividido en dos... ...en una proporción 40-60, mientras que en las variantes Advance... ...es de una sola pieza. La quinta generación del Volkswagen Polo se puede adquirir... ...con la variante R-Line, que modifica ligeramente... ...el aspecto de la carrocería y del habitáculo. La quinta generación del Volkswagen Polo, un vehículo más dinámico y más grande.